Ya empecé con una sola persona, dos que era la recepcionista, la enfermera y nada más. Y ahorita la clínica está como 45 personas. Empezar desde abajo es lo más bonito, donde tú te esfuerzas por hacer todo lo que tienes. Y ese es uno de los orgullos que uno puede tener en la clínica. Y no nada más es personal, es de la gente con la que te rodeas. La medicina va evolucionando, entonces tenemos que evolucionar con ella.